Se ha dicho tantas veces que no suena creíble. Pero la cumbre del clima de Glasgow será de verdad crucial. Llega un año tarde por la pandemia y tiene trabajo acumulado. Será la prueba de fuego del Acuerdo de París, la última llamada para evitar los peores efectos del calentamiento global. Llegamos mal. En 2015, en París, los países firmaron rebajar sus emisiones de CO2 para evitar que la temperatura global suba más de 2 grados, 1,5 a poder ser. Seis años después, toca revisar los planes y los científicos ya han dicho que se quedan cortos. Solo un país, Gambia, cumple a día de hoy. Los planes de Estados Unidos o la Unión Europea son mejorables. Y a falta de que se concreten, los de China y buena parte de Sudamérica están a la cola. La clave está en aumentar la ambición climática. ¿Qué significa esto? Supone fijar negro sobre blanco cuánto más se van a reducir las emisiones de CO2 y los plazos. ¿Qué van a hacer algunos países para abandonar el carbón? ¿Cómo frenar la deforestación o conseguir que el coche eléctrico descierre a los de combustión? Y el más peleagudo, ¿cómo gestionar la compra y venta de los derechos de emisiones? Por ahora estamos a años luz del objetivo, llegar a las emisiones cero en 2050. De los países más ricos, los más contaminantes. Se espera mucho de la vuelta de Estados Unidos con Biden al Acuerdo de París después de que Trump lo abandonara. También hay que tener un ojo puesto en China. El mayor contaminador del mundo ha cambiado su discurso. Ahora dice que no financiará centrales de carbón en el extranjero. Sobre el papel, la Unión Europea es la más ambiciosa y aventajada. Pero falta que todos los miembros concreten qué van a hacer y cómo. Teniendo en cuenta que los compromisos se quedan cortos, lo más difícil será actualizar el plan de recorte de CO2 de cada país. Los de Rusia, Arabia Saudí, China o Australia son extremadamente insuficientes. Pero no es el único escollo. Pagar para contaminar menos y paliar los efectos del calentamiento es clave. Y es uno de los puntos de negociación que menos ha avanzado desde 2015. Más de uno se lo preguntará. Para evitar contaminar y dar ejemplo, Greta Thunberg fue en barco y en tren desde Nueva York a Madrid en la COP25. Lo mismo que algunos ecologistas que ya están en Glasgow. El gobierno polaco hizo los números en la COP de 2018. Una reunión de la ONU con 20.000 personas emite unas 60.000 toneladas de CO2. Lo mismo que emiten al año 7.000 casas, sobre todo por viajar en avión. Para conseguir ser climáticamente neutrales, en Glasgow habrá transporte eléctrico, se contratará a locales y habrá comida de proximidad y de temporada.